Esto es un sábado fantástico de fútbol que estamos teniendo aquí desde la ciudad deportiva Pamesa Cerámica con este fantástico torneo de la Liga Promises en la edición que se debía disputar la temporada pasada. Es la edición número 29, por lo tanto sub-13, aquellos nacidos a partir de 2008 y que nos están regalando una mañana fantástica de fútbol. Estamos en compañía de Javi Márquez, que nos va a ayudar a entender mucho mejor todo lo que ocurre en el verde. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal, Márquez? Muy buenas. Ahí tenemos ya la alineación del Espanyol. Bueno, esta es la plantilla, pero el equipo que salda al terreno del juego está conformado por Aleix von Bajopalos. Lleva cinco goles, me parece. Y luego, muy potente, juega muy bien de espaldas, va muy bien el espacio, un delantero a tener en cuenta y luego muchos otros jugadores que comentaremos más adelante. Con Alain Bajopalos, línea de tres atrás con Beñat. Qué bueno que tantos y tantos jugadores ha dado, ¿no? Partido bonito, partido grande, Marc. Al final, dos históricos de nuestro fútbol, ¿no? Real Sociedad y Español. Con lo cual es bonito, ¿no? Verlos en octavos y pelear por eso, ¿no? Meterse en cuartos y llegar lo más arriba posible. Con un espejo y que hace muchísimo daño. Vemos a Joe, que tiene mucha calidad también, ¿no? Ahí va, quemó. Justo lo que comentábamos, cualquier balón colgado de peligro porque físicamente, aparte de otras cualidades, este futbolista se impone clara. Vemos que lo hace muy bien Joe y también en este caso Biel, ¿no? Tiene que hacerse con la manija, mover, tocar, mover y no cansarse de pedir el balón, ¿no? La juega al expreciado, intenta encarar en el mano a mano, en uno contra uno. Juega en horizontal para Biel. Biel que va a meter el centro, el envío dentro del área. ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Español! Con celebración incluida por parte de Quemó, que adelanta al cuadro perico en ese balón directo al área. Se impuso y después pudo definir para convertir el primero. Ahí lo vemos. Sí, ahí buen centro desde la derecha de Joel en este caso y a Beñat durante la fase de grupos también. Y no se tienen que venir abajo por estos dos goles del Español, ¿no? Sino todo lo contrario, intenta. ¿Quién tienes en zona de remate para que lo pueda aprovechar? Es decir, es, ojo ahí precisamente con Quemó, que se frena justo en el lateral del área. El balón dentro de la grande y el segundo marca nuevamente el Español. El Español se cambiaron los papeles. Acabó asistiendo en esta jugada a Quemó y acaba marcando Joe Parramona. Es el segundo para el Español que pone la directa en estos octavos de final. Sí, por eso decía, ¿no? Que tal, ¿no? Vemos ahí el desplazamiento de Aleix. Te gana el espacio y luego lo hace francamente bien, ¿no? Porque luego ahí está la diferencia de este tipo de jugadores, ¿no? Que les cuesta la toma de decisiones, ¿no? Que Quemó es un jugador. En ese hashtag en relación a este torneo. Así también pueden participar de primera mano. La falta ahora señalada por Cardos Paterna favorece a la Real que quiere tratar de revolver. En el que el Español le dobla la ventaja. En el que ha puesto... Yo digo siempre, ¿no? Eso es. En función de lo que tú propongas hará el rival y viceversa. Ojo que va Quemó. Se marcha de su segundo adversario. El golpeo. Vaya paradón que ha hecho Alain. Le acaba sacando Ander. El balón que lo va a recuperar Joel Pérez. Y otra vez esa capacidad por delante de Quemó que es una auténtica apisonadora. Sí, sí. Además se tiene solo al compañero y nos vamos todos contentos. ¡Qué jugadón que acaba de hacer ahora Nayer! ¡El golpeo! La parada del Esfón. Fantástica la acción individual del capitán de la Real. Primero en el trato y luego definiendo. Sí, sí. Representando de lado... Bueno, jugador que a mí me gusta. El balón para el cuadro Perico. Intenta la acción por banda derecha. Se la quiere llevar y no lo puede hacer finalmente por López. Que no se hace ese miedo porque el fútbol es para divertirse. Sensacional, ¿no? Y que claro lo tenía también por López. Que en cuanto pudo perfilarse para salir con el control ya tenía claro dónde quería mandar ese balón. Sí, al final es una consecuencia de cosas. La cabeza, el movimiento tiene que ser en el momento justo. Reducir distancias en el marcador y aproximarse la posibilidad de llevar esto a los penaltis. Recuerden, si esto termina en empate al término del tiempo completo, no se llevan a los penaltis. Ojo que va con peligro. Quemo, quemo dentro del área. El golpeo. Interviene Alain. Intenta aprovechar el rechazo pero el balón se marcha afuera. Es que es un peligro de controlar. Es una fuerza de naturaleza tan grande que aquí solo metiendo la pierna y sus compañeros le conocen, le ponen el balón al espacio porque saben que ahí es superior. Sí, además muy buena toma de decisiones. Ojo, el centro del español en ese córner e intenta aprovechar la jugada todavía el cuadro barcelonés. Se intenta la acción. Vaya jugada ahora del Paul Bernabéu. Cómo la ha escondido. El centro espectacular. Se marcha afuera. Es que yo creo que en ese centro ni siquiera quien estaba rematando, que era Diego Mariscal, lo agrón del juego que había leído esa posibilidad era el propio Paul Bernabéu y estaba con el balón, con la cabeza abajo, conduciendo el balón. Es de una calidad. Posiciones en media punta donde vemos recortar, tocar. Bueno, es un jugador con sobre todo entender el fútbol, ¿no? Y como yo siempre digo, los controles, la toma de decisión, el puertor es mejora la jugada y eso al final es beneficio del equipo. Más que para él, ¿eh? Al final también. Muy bien. Prepara con mimo ese balón Biel Alfonso para o bien golpear o colocarlo. Ahí se viene el disparo, el golpeo, la atrapa. Muy bien, Alain, siendo sobrio y queriendo jugar una característica de los porteros vascos. Sí, sí, sí. Muy seguro, predigo. Si tú en el campo, en el terreno de juegos, crees que hay otra decisión, hay que tomarla. Hay que tener mucha personalidad para jugar a fútbol en la vida en general, ¿eh? También. Sí. Esos chicos que seguramente van a poder reutilizar en su día a día, en su vida. Porque, bueno, al final, en esa situación, bueno, vemos también, cuidado que puede haber jugado. El golpeo de quemo directo a puerta, la acaba sacando finalmente Eric Pereira, asegurando con esa sobriedad que antes comentábamos. Lo venía con una buena caída y prefirió asegurarme. Y termina el partido, así lo indica Cardoz Paterna, con el triple. Silbido gana el español por dos goles a cero. Valen los goles de Joe y de Quemo para la victoria en los octavos de final. Se suma a Sevilla, Granada, Atlético de Madrid y Barça. Y se verá en cuartos con el Granada para estos cuartos de final de la Liga. Promeses. Seguimos, no se vayan porque enseguida conectamos ya con el Valencia a Cádiz. En un minuto estamos aquí. No se lo pierda.